El diseño y la ejecución de cimentaciones en suelos blandos requieren tener en cuenta varias consideraciones. Los suelos blandos son aquellos que presentan baja capacidad portante y se deforman fácilmente bajo cargas aplicadas. Para abordar esto, es necesario realizar una investigación detallada del subsuelo para comprender sus características y determinar la capacidad de carga requerida. En el diseño de cimentaciones en suelos blandos, se debe considerar la longitud y el tipo de cimentación adecuada para garantizar la estabilidad y resistencia necesarias. Además, se pueden requerir medidas adicionales, como refuerzo lateral, para controlar las deformaciones y mejorar la capacidad portante. Durante la ejecución de las cimentaciones, es esencial llevar a cabo un riguroso control de calidad para garantizar que se cumplan los estándares requeridos. Esto implica pruebas de carga y monitoreo continuo para evaluar el desempeño de la cimentación y detectar posibles problemas. En resumen, el diseño y la ejecución de cimentaciones en suelos blandos requieren una investigación exhaustiva del subsuelo, consideración de medidas adicionales para controlar las deformaciones y un control de calidad riguroso durante la ejecución. El asesoramiento de un ingeniero geotécnico experimentado es fundamental para obtener resultados óptimos en estos proyectos. ¡Gracias por ver el video!